Que tal amigos, nos encontramos con Soilo Almonte, jugador de los Sultanes de Monterrey. Soilo, como te has sentido en esta temporada con Sultanes de Monterrey? Gracias, primeramente un saludo a ustedes. No, no, me has sentido muy bien, gracias a Dios. Muy contentos, muy mal, que así, nunca ganamos. Muy bien, ahora, pues bueno, vas a participar en el derby de cuadrangulares. Sabemos que si algo tienes es poderes, muñecas. Listo para participar aquí en el derby? Bueno, como le digo, yo soy un tipo de, gracias a Dios, yo me doy la habilidad que voy a sacar de nuevo, pero el fin mío lo es dando, le está sacando, pero yo sé que no voy a tratar de ser el mejor no, y el mejor papel, y cuando nunca sabes, cuando ya 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 sabes. ¿Cómo te defines en dónde empieza la serie final, no? Claro, 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 eso es lo importante de este gol, tres llamadas, por ejemplo, el que gane, la zona que gane, empieza el partido final, aquí, la serie de tres provinciales. Ahora, pues bueno, listo para la segunda mitad de la temporada, ¿qué se viene ahora con sus ganas, o qué podemos esperar de este equipo, y tanto del equipo como de lo personal? Bueno, seguí jugando fuerte, para que el equipo siga a ganar, y el equipo que seguimos jugando así, en conjunto como siempre lo hemos hecho esta temporada. Falta mucho, pero aquí se puede llegar a pensar ya en un play-off, a jugar en un play-off final acá. Bueno, sí, pero tú sabes cómo es, porque uno siempre tiene que estar pensando positivos, pero uno no se le puede ir muy adelante el tiempo, uno siempre tiene que seguir con los pelotas, porque estamos bien encaminados, estamos a medio del primer lugar, pero eso nosotros no podemos bajar a la guardia, nosotros tenemos que seguir hasta el final, vamos fuerte. ¿Jugar aquí en Monterrey es diferente a jugar a otras plazas? Sabemos que tiene experiencia en plazas como encima o en otro lado. Bueno, sí, en todos los lados tienen su parte diferente, y su parte emocionante, todo lo que nos citan en un play-off, siempre tienen algo diferente, pero aquí ya hemos acompañado. ¿Algún mensaje para la visión? Bueno, que nos sigan apoyando, como siempre lo han hecho. Gracias.